Notario en tu casa. Bueno, pues ya estamos con el licenciado Lozano. ¿Cómo está licenciado Lozano? Muy bien, gracias a Dios, y hoy vamos a hablar un tema que es muy interesante, sobre todo para las personas de la tercera edad, porque les vamos a dar una forma de que usted siga viviendo en su casa y pueda recibir una cantidad para que pueda aprovechar los bienes para usted poder mantenerse. Y esto se llama hipoteca pensionaria. Aquí en Jalisco le pusieron el nombre de hipoteca pensionaria, en otras se llama hipoteca inversa. ¿Qué significa esto? Bueno, Javier Lozano, como ya tiene 75 años, y lo único que tiene él, pues es una casa, va con Cecilia Neri y le dice, ¿Sabes qué, Cecilia? Te voy a dejar en hipoteca mi casa. Mi casa vale un millón de pesos, entonces me vas a estar dando diez mil pesos mensuales, y cuando yo muera, la casa va a ser tuya. Pero resulta que me muero cuando me ha pagado apenas quinientos mil pesos. Bueno, los otros quinientos mil pesos se los va a pagar a mis herederos y se va a quedar con la casa. O mis herederos le van a pagar los quinientos mil pesos que ella dio, más el interés de vengado. Esto es muy importante porque también vamos a pensar que ya me pagó el millón de pesos de la casa Cecineri, pero sigo vivo. Entonces Cecineri me va a tener que seguir dando los diez mil pesos hasta el día que me muera, aunque ya supere el precio de la casa. Esto es importante porque muchas gentes tienen bienes, pero no tienen recursos para poder sostenerse o para poder cubrir sus necesidades más apremiantes. Y esto ya está en nuestro código civil desde hace aproximadamente unos diez años, desgraciadamente no es muy conocido, y es un tipo de pensión para poder ayudar a las gentes. Yo me doy cuenta de muchas gentes que ayudan a personas que están solas sin esperar nada. Aquí hay una forma, tienen su casita, está bien, yo la cuide toda la vida, te voy a dar diez mil, pero dame la hipóteca pensionaria para poder yo estarte, cuando tú te mueras, recuperar el dinero que invertí en ti. No invertí, sino que te estuve ayudando y si el dinero, el valor de la casa es menor al momento en que yo, en que te mueras, pues le reparto a los demás. Entonces eso es lo importante de esta hipoteca, que garantiza a la persona que pueda seguir viviendo en su casa a recibir una cantidad mensual mientras viva. Para eso se tiene que sacar un avalúo del valor del inmueble para poder señalar cuánto se le debe de dar. Aquí hablé yo de diez mil pesos, pero pueden ser cinco, tres o veinte, según el caso. Por ejemplo, si me llamara Carlos Salinas de Gortari, pues yo pediría unos doscientos mil pesos. Es de acuerdo a las necesidades de la persona. Esta hipoteca pensionaria, les digo, ya está en Jalisco desde hace tiempo y en muchos estados de la república existe con el nombre de hipoteca inversa. Yo les recomiendo a las personas de la tercera edad que si no tienen forma de llegarse recursos y tienen una casita, hagan esta hipoteca. No los van a sacar de su casa. Ustedes van a seguir viviendo ahí, pero les van a estar dando una cantidad de dinero. Y si la persona durante tres meses no le da el dinero, automáticamente pierde el derecho y ya todo lo que le dio lo pierden. También eso es importante hablar. Muy bien. Vámonos con una pregunta muy importante. Licenciado, fuera del tema, dice lo siguiente. José Luis Alcázar dice, ¿Cuáles son los lineamientos o requisitos que debe de observar un testamento notariado ante el juez o hereditario? Dice, ¿Cómo saber si un testamento es bueno o es falso? Bueno, mire, es muy sencillo. El testamento tiene ciertos requisitos que hay diferentes tipos de testamento. Sí. Está el testamento público abierto, que es el más común, que se hace ante el notario y se le dicta al notario y el notario lo redacta de acuerdo a la voluntad de los testadores. El testamento público cerrado es aquel que redacta directamente el testador, se lo presenta al notario, el notario lo revisa, firman testigos, lo meten un sobre lacrado y levanta en su protocolo una nota de que se dice ese testamento y el notario lo agrega, lo guarda en su caja de seguridad. El testamento hológrafo, aquel testamento hológrafo es el que se hace ante la autoridad del registro público, de su puño y letra ante tres testigos y se deposita en dos tantos en el registro público. El más común es el testamento público abierto. Ahora, cuando inician la sucesión, que yo creo que por ahí va la pregunta, el juzgado verifica si existe otro testamento y manda al archivo de instrumentos públicos, registro público de la propiedad y registro público, archivo, procuraduría social y registro público de la propiedad, para que informen si existe. El archivo de instrumentos públicos, aparte, investiga en el registro nacional de últimas voluntades, si alguien tiene ese nombre. Puede aparecer que existe un Javier Lozano Casillas, que es de Veracruz, pero tiene 70 años, que es diferente al Javier Lozano de Guadalajara, que tiene 58. Entonces puede haber homonimias y ahí se dan cuenta, si no aparece el testamento de la persona que se está llevando al juicio, significa que hay algo raro. Yo lo que haría, iría con el notario que hizo esa escritura, para verificar la autenticidad del testamento. Si el notario ya se murió, entonces me dirijo al archivo de instrumentos públicos, que es en donde tienen la mayoría de los documentos de los notarios. Perfecto, si hay alguna duda, a qué teléfono se pueden comunicar con ustedes. Al 36 16 0279. Gracias licenciado, que le vaya muy bien. Ya va para allá el licenciado, que tiene una cita. Así es. Gracias, Liz.